Después del nacimiento de nuestro segundo hijo, nos dimos cuenta que queríamos irnos para zona norte. Empezamos a buscar un barrio privado en Pilar, pero que tenga algo diferente, que sea seguro y que esté a una distancia cercana del centro. Y justo encontramos El Paso, que es un barrio que tiene todo lo que buscábamos, encima está en preventa, lo que significa que tiene excelentes precios y financiación. Te invito a conocerlo y al final del video te cuento cuáles son los precios de lanzamiento. El Paso está en el kilómetro 42 de la Panamericana, cercano a centros comerciales como Las Palmas del Pilar, Tortugas Mall, colegios, universidades y el Hospital Austral. Y te decía distinto, porque acá van a ser una laguna, algo muy raro en los barrios de Pilar. Además, van a partizar los márgenes de este arroyo para que sea otro de sus atractivos y puedas salir a caminar o hacer deporte. Vas a poder elegir alguno de los 241 lotes de entre 600 y 943 metros que ya están a la venta. Ahora está así pelado, pero no sabés lo que era esta arboleda hace unos días. También vamos a tener un clubhouse con pileta, un campo de deporte con canchas de fútbol, de tenis, de pádel, juegos para chicos, salón de usos múltiples y un espacio de co-working. La seguridad, que obviamente es uno de los temas más importantes para nosotros, es el punto más fuerte ya que el desarrollador es experto en el tema y va a poner la mejor tecnología aparte de este muro de hormigón que ya lo pueden ver. Aparte, el campo limita con el Golf Club Argentino y con el barrio La Pelegrina, lo que significa que parte de su perímetro es lindero con otros desarrollos bien consolidados. Las obras ya comenzaron, van a tener todos los servicios, agua, luz, gas y cloaca. Y para el final lo que te prometí, los precios arrancan en 44 mil dólares con una financiación de 36 cuotas que además se especifica. Abajo en la descripción te dejo todos los detalles y dejame en comentarios si vos también te querés sumar. Nos vemos en el próximo video.